Una pregunta que nos realizáis muchas veces es si el parvovirus se puede dar en humanos, porque seguramente habréis oído hablar de la parvovirosis humana. Existe la parvovirosis humana, pero en ningún caso el perro afectado de parvovirosis contagia a los humanos. Se trata de dos virus, aunque se llamen igual, son dos virus distintos. En el caso de los humanos se le conoce como parvovirus B19 y produce una enfermedad que se le denomina quinta enfermedad. Desconozco porque se le llama quinta enfermedad. Es una enfermedad que cuando se da en humanos afecta sobre todo a personas de menos de 18 años de edad. En el caso de los humanos el virus parvo de las personas es un virus de la familia de los eritrovirus, que tiene una predilección sobre todo por los glóbulos rojos, por los hematíes, y hace que los niños sobre todo afectados, pues son niños que tienen la piel como muy enrojecida, como con un eritema muy generalizado. Se parece un poquito a la rosácea, pero no tiene evidentemente nada que ver. Pero sobre todo, tener presente que es una enfermedad banal, que cura por sí sola, salvo que la mujer en estado de gestación se contamine de este virus. Pero muy importante, si eres mujer y estás embarazada, no debes tener ningún miedo en absoluto en acercarte a ningún perro, sea portador del virus parvo o no, porque en ningún caso el virus parvo va a afectar a tu gestación. Esto es muy importante recalcarlo porque muchas veces oyes comentarios y gente que habla sin conocer muy poco la realidad del parvovirus. Bueno, con todo eso creo que ya está. En la descripción os dejo un enlace, porque un virus, perdón, un vídeo tiene la duración que tiene, un enlace donde expongo múltiples artículos que tengo publicados sobre el parvovirus, desde su tratamiento, cómo desinfectar la casa, cómo son los síntomas, cómo hacer el diagnóstico, etcétera, etcétera. Veréis una información muy detallada y muy extensa, mucho más de lo que os pueda haber explicado en este corto vídeo. Simplemente desearos que tengáis un buen día y nos vemos más adelante. Muchas gracias.